Los hechos que son noticia están en la prueba de ADN. Ahora, en ADN. Claro, vamos de inmediato con la noticia que está marcando la gente a esta hora. Me refiero a otro incendio forestal que afecta al camino a la pólvora en Valparaíso, el mismo lugar donde se iniciaron las llamas. Se acordarán ustedes que provocaron el finiestro del 2 de enero pasado, donde más de 200 viviendas resultaron consumidas por las llamas. Además, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, anunció que se va a declarar como zona de catástrofe de Valparaíso dados los recientes incendios forestales que han dejado viviendas destruidas y personas damnificadas. Pedro Garrido nos va a contar todos los detalles de esta situación que se genera a esta hora en la región de Valparaíso. Pedro. Hola, muy buenas tardes muchachos. Así es, en este momento nos encontramos junto al intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Doné, quien nos entregará algunos detalles respecto de este nuevo siniestro que está afectando a la parte alta de la ciudad de Puerto y que ha provocado la evacuación preventiva de viviendas en dos cerros. Intendente, en directo para Radio DN, cuéntenos un poco los pormenores de este nuevo siniestro que se está registrando. Bueno, nosotros nos encontrábamos en una sesión de la Cámara de Diputados cuando se nos avisó que había comenzado un incendio en la zona alta de Valparaíso, en el sector de Quebra Verde, detrás de CEAL, que es un lugar que sirve de apoyo portuario hacia el puerto de Valparaíso. Bueno, al conocerse esta noticia, nosotros pedimos una suspensión de 10 minutos para ver la situación, pero la Cámara de Diputados votó la suspensión de la sesión para dirigirnos aquí. Nos venimos con el subsecretario del Interior, que en este minuto está en la sala de ONEMI trabajando con el resto de los miembros del Comité de Emergencia. Este incendio, lamentablemente, se fue propagando hacia el sector posterior a la SEAL, es decir, saltó el camino a la pólvora, se introdujo por unas quebradas y está avanzando hacia lugares poblados. ¿Se habla, Intendente, de cuatro viviendas y consumidas? Hasta el minuto, la información que nosotros tenemos, claro que la tenemos que confirmar, por lo menos la información que tenemos en el minuto, es de cuatro viviendas. También quiero decir que esta situación se produce en una zona donde está la cárcel de Valparaíso, ahí hay mucho humo, lo que afecta a la convivencia de las personas que están allí detenidas, de la población penal, se está trasladando a las mujeres y también a internos que puedan tener problemas respiratorios, etc. Gendarmería está tomando las medidas para concentrar la población en los gimnasios, está allí fuerzas especiales para ver si se tienen que tomar medidas de otro tipo para efectos de salvaguardar ese sector. También bomberos están concentrados en un cordón, por decirlo de alguna manera, donde hay vivienda, algunas poblaciones las estamos evacuando, y lo que estamos pidiendo a las personas es que el sector no ocupe las vías de acceso para que permitan el libre tránsito de los vehículos de bomberos en particular. ¿El camino de la Pólvora está cortado completo? Está cortado el camino de la Pólvora, no hay tránsito por allí, y yo insisto que los automovilistas faciliten el paso de los vehículos de emergencia. La otra cosa que es importante señalar es que tenemos un corte de energía que está provocado porque en el sector donde se produjo el incendio hay torres de alta tensión y también incluso hay algunas antenas de radiovisora que en el caso de las torres de alta tensión han provocado un corte de energía, según Chilquinta señala que en un par de horas va a restituir el servicio eléctrico, afecta más o menos a 90.000 hogares. Intendente, no puedo dejar de preguntarle respecto a este decreto de estado de catástrofe que fue presentado ya y que supuestamente se va a entregar detalles durante la tarde, pero esta nueva emergencia, ¿va a modificar algo? O sea, nosotros vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos, pero evidentemente que desde el punto de vista del gobierno existe la voluntad de facilitar cualquier procedimiento administrativo que es lo que ayuda en estos estados de excepción para efectos de poder utilizar de manera más rápida los recursos. Muchas gracias, le agradecemos al Intendente Gabriel Aldonay, quien tiene que nuevamente llegar hasta el Comité de Emergencia para continuar desarrollando este. Es un tema bastante complejo el que se está viviendo en la parte de Alte del Paraíso. Cuatro viviendas afectadas por ahora, hay evacuación preventiva, por ejemplo, de todo el complejo. El penal femenino fue trasladado hacia distintos penales de la región. Principalmente se habla de 70 mujeres que fueron trasladadas solo a la ciudad de Quillota, además de las lactantes, o sea, los lactantes en este caso, y las mujeres que se encuentran embarazadas. Paralelo a ello también se continúa trabajando con la totalidad de bomberos del Cuerpo de Valparaíso. En la parte alta de la ciudad se han enviado algunas unidades de comunas cercanas para apoyar lo que es esta labor. Ya lo mencionábamos también respecto a lo que es este decreto de estado de catástrofe que fue anunciado durante las últimas horas, principalmente en el Congreso Nacional. El propio alcalde de Valparaíso, Jorge Char, entregó detalles respecto de este siniestro y también de este decreto que fue o que sería presentado dentro de esta jornada. Se suspende la sesión básicamente porque tenemos un nuevo incendio declarado a la altura del CEAL, arriba, cerca de la cárcel. Vamos ahora camino al COE con el Intendente y todos los organismos de seguridad para tener información de lo que está sucediendo. El personal nuestro de la municipalidad ya está en terreno informándonos minuto a minuto de lo que está sucediendo. Creo que no tiene ninguna discusión más, debiese, la declaratoria debiese salir ya. Hace días que hemos estado demandando aquello como municipalidad, es una demanda que también han levantado los mismos vecinos, organizaciones sociales. Hoy día el Consejo Municipal de Valparaíso se produció unánimemente en esa dirección. Por tanto, esperamos que eso pueda facilitar, acelerar el proceso de reconstrucción y, bueno, contar con recursos para poder enfrentar una situación de permanente peligro que va a suponer este verano para Valparaíso. Fue el propio subsecretario, en este caso, Mahmoud Alegui, quien confirmó en el Congreso Nacional, tras esta reunión externa, que se estaba sosteniendo que se iba a decretar el estado de catástrofe, pero que lo iba a anunciar el propio Intendente. Escuchemos parte de la conversación desarrollada durante la tarde. El Intendente le va a dar, pero en eso no hay ninguna dificultad. ¿Va a dar qué? La respuesta a esa... ¿Pero se la puede dar al Ministerio del Interior? ¿Usted representa al Ministerio del Interior para este proyecto, no? Sí, claro. Él es el Ministerio del Interior también. Sí, pero él le pidió... A ver, en la declaración que él hizo para... Usted no puede responder lo que le estoy preguntando. Él le pidió al gobierno... El decreto está listo. Sí, es lo que quiere saber. Esto se hace. Por ahora la situación se ve bastante compleja principalmente, pero desde el centro de la ciudad de Valparaíso ya se puede ver que la columna de humo se disipó hacia el otro sector del cerro. Se está trabajando intensamente en controlar rápidamente este fuego para evitar que las llamas lleguen hasta las viviendas, hasta los sectores poblados. Una situación que va a ser confirmada dentro de los próximos minutos cuando finalice este comité de emergencia y exista en la eventualidad una nueva vocería de parte de la autoridad entregando el catástrofe final de los daños que se produjeron en este nuevo incendio en un costado del camino La Pólvora, muy cercano a la cárcel de Valparaíso y que ya ha consumido cuatro viviendas y la evacuación de la totalidad del penal femenino del complejo en la ciudad de Puerto. Muchachos. Bien, Pedro, muy oportuna la información. Pedro Garrido en situ desde el lugar donde se está produciendo este incendio. Bueno, ya escuchábamos al intendente Aldonei, son nueve brigadas, varios helicópteros, aviones que están combatiendo junto a bomberos de Chile este incendio cerca y desea que es un lugar de acopio para las personas que conocen este camino La Pólvora que va desde la ruta 68, desemboca fundamentalmente en el puerto. Este es un camino que se hizo justamente para permitir el tráfico fundamentalmente de camiones, material pesado que van a las tareas portuarias. Justo en este sector, muy cercano a la cárcel, está acopio de containers, cuatro viviendas que han sido consumidas por el fuego. Muchísima preocupación, entre otras cosas, también por las altísimas temperaturas. Fíjense que para mañana todos esperamos que esta situación sea controlada rápidamente, pero las altas temperaturas, 25 grados, que para la quinta región es verdaderamente una temperatura altísima, fuera de toda normalidad, también ya se están anticipando fuertes vientos cercanos a los 40 kilómetros por hora, lo que eso siempre termina lamentablemente incidiendo en estos lamentables hechos. Bueno, Pedro, cualquier novedad nos avisa, líneas abiertas, por favor, para conocer más detalles de lo que está pasando en Valparaíso con este nuevo incendio forestal en el camino La Pólfora. En la prueba de ADN, tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-777-27572. 7772-7572 o escríbenos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN. Bueno, justamente los quiero invitar a esta hora, seis de la tarde con quince minutos, a escuchar algunos de los numerosos audios que nuestros auditores nos han enviado a la prueba de ADN, dándonos cuenta de esta situación muy preocupante, este nuevo incendio forestal que afecta al camino La Pólfora. Estos son los que nos dijeron. La CEAL es el ingreso obligado para todos los camioneros hacia el puerto. Estando cerrada la CEAL, casi que automáticamente está cerrado el puerto. Efectivamente el incendio está descontrolado en el camino La Pólfora, la gente del CEAL la evacuaron para más seguridad y me avisan que hay dos casas ya quemadas. Está todo el centro, voy aquí por Bellavista, por Camin, todo con la luz cortada, todo afuera de los trabajos, está el supermercado cerrado. Creo que los ascensores llegaron con gente adentro ahí parado en la mitad, está la media embarrada y está lloviendo, se dice aquí en el centro. Y en La Vega también me acaban de avisar que ahí no hay luz tanto por La Vega. Guillermo de Valparaíso, están todos los semáforos del plan y de la avenida España cortados. Mucha precaución, mucha precaución. Bueno, muchas gracias a todos los autores que nos envían su mensaje, muy oportunos, muy útiles por lo demás, para ir formándose una sensación ambiente de lo que está pasando más allá del trabajo de los equipos de emergencia en este incendio en La Pólvora. Valoramos enormemente sus comunicaciones, los invitamos a seguir haciéndolo durante el desarrollo del programa. Nuestro WhatsApp es el más cinco seis nueve siete 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 dos siete cinco siete dos, también los que tienen la oportunidad lo pueden hacer vía Twitter con el hashtag la prueba de ADN, lo que nos contaba esa auditora de Valparaíso es que claro, justamente Chilquinta ha desenergizado una importante zona asociada a los sectores cárcel y mariposas justamente para prevenir consecuencias mayores producto de este incendio fuerte. Les vamos a seguir comunicando oportunamente, minuto a minuto, lo que está pasando, lamentablemente, Dios mío, en La Quinta Región. Lo escuchaste por ADN, noventa y uno punto siete, actualidad, deportes y noticias.